Hola, queda solo el día de hoy y se nos va, se nos va el desafío. Y pensaba ayer en que todo este camino de 21 días, te o me debiera haber modificado en algo, ¿no? Por lo menos en saber, en conocer trampas, en saber cuáles son nuestras dependencias. Yo creo que por ahí va el gran tema, que nos hace depender de ciertas cosas o no hacer otras, como agradecer, como caminar, etc. ¿Qué nos hace no cuidarnos y cómo empezamos a depender al final de cosas que nos hacen mal? Yo pensaba, qué fácil, qué fácil que es que la mente humana se acostumbre. Y lamentablemente parece ser que es mucho más fácil acostumbrarse a lo malo que a lo bueno. Entonces nos acostumbramos con mayor naturalidad a los hábitos tóxicos para nuestra vida, a malos hábitos alimenticios. A tapar cosas o a cubrir cosas con otras cosas que sabemos que no nos hacen bien. Entonces cuando uno empieza a analizar todo esto, la verdad que lo que hicimos por 21 días es un proceso mucho más profundo, complejo, amoroso, de lo que tiene que ver puntualmente con el compromiso que de alguna manera habíamos establecido. Lo que hicimos 21 días fue permitirnos sin juzgarnos, conocernos, ver nuestros errores desde la ternura, cuidarnos lo más que pudimos. Y si bien yo tengo que decir que no estoy 100% satisfecha con mis logros, porque no logré todos los días no ingerir harinas, azúcares o alcohol, estoy muy contenta del proceso interno. Por eso es que quiero seguirlo haciendo, no voy a parar yo, mi desafío continúa. Probablemente no a través de YouTube, pero va a continuar porque siento que es un proceso de descubrirme. Así como les contaba en los primeros días que yo había descubierto en este desafío que el azúcar para mí significaba un montón de cosas desde niña, quiero seguir descubriendo cosas mías, porque como lo estoy haciendo sin juicio, me gusta, me gusta el proceso de sentir. Es decir, evidentemente tuve repercusiones positivas, me siento muy liviana, muy deshinchada, tengo mejor la piel, creo que incluso bajé de peso, que no era un objetivo, digamos, pero maravilloso que así ocurra. Y por lo tanto los beneficios están, pero me interesa más mi cabeza, me interesa más mi corazón, me interesa más seguir aprendiendo de mí, me interesa más seguir viendo cómo fui amarrando en la historia de mi vida distintos episodios emocionales que llevaron a determinadas cosas, a poder trabajar o con la fuerza y voluntad o con lo que fuera. Así que vamos a ver hoy, que es el último día, cómo nos manejamos, cómo nos despedimos de este desafío. Me da tristeza porque hay una comunidad dando vuelta grande con un montón de desafíos interesantes que espero que puedan seguirlos continuando si de verdad les importa y desde lo más profundo de su alma lo sienten así para seguir. Pero vamos a inventar nuevas cosas, nos vamos a volver a encontrar seguro, pero mañana igual hay un encuentro. Así que les cuento cómo fue mi último día y cómo me despedí de este desafío. Que insisto, tuve una primera semana muy desafiante, yo diría difícil, con síntomas corporales importantes para todos y todos los desafíos. Tuve una segunda que fue la más difícil de todas, porque no tiene motivación la segunda. Y tuve una tercera que se pasó muy rápido, que fue muy apasionante porque era como bajar un cerro ya a mayor velocidad. Y que desde el día 1 hasta el día 21 de mañana vamos a estar en pleno conocimiento de nosotros mismos. Y eso me parece una tremenda oportunidad, la cual sin duda hay que agradecer. Así que creo que es importante dejarlos con esas reflexiones, de preguntarse cuáles son sus dependencias, por qué se establecieron, qué fue lo que aprendieron estos 21 días, con qué lograron salir adelante, con qué no, hubo mucho juicio, hubo poco juicio. Creo que todas esas cosas son importantes a trabajar. Así que bueno, mañana es la gran despedida de toda esta comunidad. Que ojalá siga ahí y sigamos a través de los videos comunicándonos todos los días. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.